El atleta de taekwondo nicaragüense Piero Mancel Murillo se encuentra entrenando con toda su capacidad previo a su participación en el Panamericano de la Especialidad a efectuarse en Lima, Perú del 17 a la 22 de este mes. Piero, gracias a las muy buenas relaciones y gestiones efectuadas, entrena en la Escuela Yin Yang de Costa Rica bajo las órdenes de su entrenador Pedrito Dumas en colaboración también con el maestro costerricense Pablo Alofaro. La clara intención de Piero Mancel Murillo es dejar en alto el taekwondo nicaragüense y poder ganar una medalla para su país y sentirse orgulloso de sus resultados. El camino no es para nada fácil pero también Piero sabe ya lo que es ganar en torneos anteriores y por supuesto también que tiene que dejar todo de sí, tanto mental como físicamente en el tatami para conseguir la victoria. Las miras están puestas en este joven atleta que ha sabido representar en otras ocasiones de gran manera a su escuela y también a su nación. Lo más importante son las prácticas y lo más importante es llegar 100% preparado para cada uno de los combates y así poderse traer cuantas medallas posibles para el taekwondo nicaragüense.